Mi amor Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Cielos nuevos, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielos nuevos, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también A que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también ¡Gracias!